Guillermo, Ocampo, Rancho, los destructores, regálenle fuerte, 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 fuerte el aplauso. Ahí está compadrito Alex, también lo conoces, también le trabajas. Ah, qué buen espectáculo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Me habla del puro se leen y me acordaban esa rueda ¿Puera rueda? Dío muchachos ¿Pues ahora para aquí le sama a un'chuch Solomon? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Te presento a este color que señala tu nuevo en Tadelo les pasiando la balada increíble Para tu lugar y para tu noves Tienes, baila papi suave Piso, piso, piso No me interesa A los latas de futuro Los señores que vean Y van con bruto al salado Guaynara, Juan Lejos ¡Gracias! 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 Camino de este sitio, Camino de la Rienda El sobre de especialidades, el saborado ¡Volítame! 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 El tercer último Arolyi, porque todo el día tiene la brávoli Forrajera, Corea, siempre con los mejores amigos ¡Vamos, vamos! ¡Voy a salvar los coales! ¡Volítame! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!